Estamos en la segunda parte del vídeo del mensaje de la semana. Como les contaba queridos amigos, esta semana del 17 al 24 de noviembre, el arcángel Raguel nos lleva a través de su energía a la introspección y diría yo al ir al origen de muchos de nuestros problemas, ya que estos se encuentran en las raíces, en la información que tenemos en nuestro propio árbol genealógico a través de nuestro campo familiar y a través muchas veces del karma familiar que algún miembro de la familia pueda estar sobrellevando de alguna manera un poco más que otros. Así que esta semana, queridos amigos, el arcángel Raguel nos va a ayudar un poquito más para poder solucionar cualquier inconveniente que tengamos y hay que ponerle también mucha fe y mucho énfasis en lo que queremos. Les recordaba también con respecto a los nodos del karma, el nodo norte que se encuentra en cáncer que simboliza a la madre, la alimentación, el cuidado, la familia, los niños, nuestros orígenes, nuestras raíces y además el nodo sur que se encuentra en el signo de Capricornio que ya sabemos que Capricornio es un signo de tierra, es un signo muy trabajador, es un signo que quiere concretar muchas cosas, es un signo que además le gusta materializar, es el signo más trabajador del zodiaco y bueno, quizás hemos estado dándole mucho énfasis y mucho tiempo y mucha dedicación a temas más del mundo, a temas de trabajo, hemos pasado muchas horas en la oficina, hemos pasado muchas horas pensando en nuestros proyectos, en nuestro desarrollo profesional y nos hemos olvidado quizás de pasear un poquito más con los hijos, de ver una película bonita en familia, de cocinar algo rico entre todos y yo creo que de eso se trata lo que viene para todo este tiempo que va a ser un tiempo largo en donde se van a encontrar los nodos del karma. Bien, vamos con la segunda carta, el mensaje de la semana y la segunda carta nuevamente es la carta del arcángel Natanael. Fíjense, el arcángel Natanael es el arcángel del mes de noviembre y también nos vuelve a acompañar en este mensaje diciéndonos y recordándonos que este es el mes de los milagros, que este es el mes para lograr algún sueño, para lograr algún propósito, que no debemos perder la fe, que para la mano de Dios no hay nada imposible, que la mano de Dios está sobre nosotros, fíjense porque esa es una mano, que además están los siete arcángeles allí desde arriba, a través de esas siete plumas de siete colores, ofreciéndoles un ministerio, porque cada arcángel es un ministro de los poderes de Dios, cada arcángel se encarga de manifestar la influencia celestial, la influencia de la fuente a través de ellos, ya saben, el arcángel Miguel es la fuerza, la justicia, la protección, el empoderamiento, la voluntad, el arcángel Jofiel es la sabiduría, es la ilustración, es el aprendizaje, son las ideas, el arcángel Samuel es el amor, las relaciones, el magnetismo, la dulzura, el arcángel Gabriel es la comunicación, la buena expresión, es la manifestación del arte a través de nosotros, son los sueños premonitorios, el arcángel Rafael nos habla del ministerio de la salud, de la limpieza, de la sanación, la curación, de la verdad y del compromiso, el arcángel Uriel nos habla de la prosperidad, de la abundancia y sobre todo que llega cuando tenemos paz interior en nosotros, el arcángel Sathquiel nos habla de la transmutación, del perdón y de la liberación a través de la misericordia por los demás, y bueno, esos son los siete ministros de la mano poderosa de Dios que se manifiestan aquí en esta carta queridos amigos, por lo tanto invitarlos también a dejar entrar en sus vidas a las energías arcangélicas que ahora mismo yo creo que ellos están elaborando bastante fuerte a través de muchos canales en todo el mundo, me refiero a canales, a personas que canalizamos y sintonizamos con la energía de los arcángeles y que podemos manifestar curaciones, sanaciones, terapias y muchas cosas más con las energías de ellos, porque vibramos, vibramos en su energía arcangélica y angélica, por lo tanto estamos al servicio y en eso me tienen a mí también como una servidora de los amados arcángeles para ayudaros también a dirigir, a redirigir, a encasillar algunas cosas, a encontrar soluciones, a manifestar lo que hay que manifestar y a encontrar el verdadero propósito de nuestra vida. Por último, una carta súper bonita que es la carta del arcángel Anael, fíjense, esta carta del arcángel Anael nos habla de un pacto, de un compromiso, pero yo lo veo bastante relacionado con el ingreso de Venus en Libra, porque Venus son las relaciones, son nuestras pasiones, son nuestros gustos también, y si vemos la carta de esta manera vemos el perfil de un hombre y de una mujer, cada uno con su escudo, cada uno con una información de justamente todo su entorno, su cultura, su medio, pero estas dos personas vienen a unirse en un compromiso, que son este cruce de espadas, un compromiso, un pacto que se hace, un pacto de conocimiento, de amor, un pacto de entrega, un pacto de complementos, para que encontrar un equilibrio, como nos lo muestra Venus en Libra. Bien, queridos amigos, entonces el mensaje de la semana es así, Raquel te dice, busca el origen de tus problemas en tus raíces y solucionalo desde allí. La segunda carta, el arcángel Natanael nos dice, la mano poderosa de Dios y sus ministros, que son los siete arcángeles, están a disposición para iluminarte, bendecirte y hacer milagros en tu vida. Y por último, la carta del arcángel Natanael te dice, encontrarás en aquella persona especial, el equilibrio que tanto estás buscando, ser capaz de hacer pactos, de hacer acuerdos positivos y de utilizar esta energía para tu progreso. Somos guerreros, somos guerreros de luz, somos guerreros que hemos venido a manifestar nuestro poder creador, nuestra potencia, nuestra sabiduría, nuestra iluminación y sobre todo nuestro amor para la humanidad. Hoy es sabat, así que desearles un feliz sabat para todos. Mis ángeles los saludan, los iluminan, los acompañan. Y ya saben, pueden encontrarme siempre en las redes sociales como Ángeles Ariel. Pueden encontrarme también a través de este canal de YouTube, al cual les invito a suscribirse, a darle a la campanita, para recibir siempre los nuevos vídeos que vamos colgando, que además son siempre semanales por ahora. Y por último, también queridos amigos, invitarlos también a visitar mi tienda online que se encuentra en www.angeleschariel.com en donde tenemos nuevos packs de consultas arcangélicas, de péndulo arcangélico, de angeloterapia, arcángel aromatherapy, con las sales de baño, los sprays y también ahora los jabones de los 7 arcángeles. Así que queridos amigos, pueden ustedes solicitar su pack o su cestita de regalo para las fiestas navideñas. Recuerden pedir algo personalizado, que nosotros lo podemos hacer muy bonito de acuerdo al regalo que ustedes quieran hacer, ya sea para la mamá, para el novio, para la hija que se va a casar, para el jefe, no lo sé. Podemos hacerle un regalo súper bonito que consiste justamente en la alimentación de nuestra alma, en la alimentación de nuestro ser holístico, como lo hablábamos en el primer vídeo. Pues nada más despedirme y una feliz y bendecida semana para todos vosotros.